Dame la fe de los santos y basta para mí. Como Abraham, como Moisés, como Abraham, como Moisés, como Abraham, como Moisés, y basta para mí. Dame la fe de los santos y basta para mí. Como Elías y Daniel, como Elías y Daniel, como Elías y Daniel, y basta para mí. Dame la fe de los santos y basta para mí. Hazme amar a mis hermanos y basta para mí. Dame la fe de los santos y basta para mí. Con Jesús iré al cielo y basta para mí. Dame la fe de los santos y basta para mí. Y basta para mí.